Queridas amigas y queridos amigos, yo creo que podéis imaginaros que el editor del diario de Burgos y por supuesto el director del diario de Burgos me han pisado todo lo que tenía que decir. De tal manera que esta tarde... Esta tarde me da que sí que voy a ser Juan Vicente primero el breve, como algunos pronosticaron hace ahora 15 años. En primer lugar, yo creo que me vais a permitir que exprese lo que sin duda es el sentimiento de todos los invitados a esta fiesta y por lo tanto de las gracias en nombre de todos a diario de Burgos, a su editor, a sus ejecutivos responsables, a todos los profesionales, periodistas, periodistas gráficos, a todos los trabajadores, a todos los que han hecho 125 años de vida del diario por invitarnos a una gala que es muy especial. Ha sido la entrega de los martinillos de oro, de una nueva edición, pero también el hecho singular que no se produce más que una vez en la vida y no lo cumplen todos de los 125 primeros años del diario de Burgos. De manera que, en primer lugar, muchas gracias. En segundo lugar, expresar mi homenaje, mi admiración, mi felicitación y también mi gratitud a quienes han recibido por sus méritos, por sus trayectorias, por su trabajo, por su compromiso, definitiva por su papel relevante y mérito y ejemplo los martinillos en esta nueva edición. Creo que ellos representan esos valores con los que nos identificamos los burgaleses de pro, los castellanos y los leoneses que procuramos reflejarnos siempre en los mejores. Creo que son esos valores humanos, deportivos, culturales y empresariales que han tenido hoy una excelente nómina de premiados. Creo que son esos valores de crear y, por lo tanto, de apostar por el futuro. Porque de crear vida y crear esperanza, de abrir puertas en la propia conciencia social, pero también en la obligación de las instituciones de impulsar la investigación, sabe mucho el Centro de Enfermedades Raras, que es una referencia generada y creada por el Estado y que acoge la ciudad de Burgos. Porque de crear esa ilusión, ese motor social que solamente el deporte tiene en nuestras colectividades, saben mucho en Aranda y La Ribera y en Miranda de Ebro los dos clubes deportivos de los que nos sentimos muy orgullosos y que, sin duda, son en sus respectivas sociedades y ciudades y para todos nosotros un gran reclamo. Porque de crear belleza a través de la escritura, reflejando el talento y la imaginación, sabe mucho Oscar Esquivias que nos deslumbrara inicialmente por aquella inquietud en el paraíso del que todos nos sentimos muy deudores y que marca, sin duda alguna, la impronta de un espléndido escritor burgalés del siglo XXI. Y porque, finalmente, de crear riqueza, de crear empleo, de crear futuro, de ejercer el liderazgo responsable, de demostrar lo importante que en el siglo XXI es el ejercicio del empresario líder de una empresa querida que va en el corazón de todos, sabe mucho Pedro Valvé, y ese proyecto tan burgalés, tan castellano y leonés como es Campofrío, que este año, sin duda, ya hacia el final del año, según las previsiones, nos dará esa noticia espléndida a la que habrán contribuido, desde luego, Pedro I, primero, en segundo lugar, todos sus colaboradores y todos sus trabajadores, pero también de consuno, todos los burgaleses que hemos estado detrás de ese auténtico milagro que tiene que ser para nosotros, al final de este año, el reflejo de que podemos vencer lo peor, de que podemos vencer esta crisis, de que vamos a salir adelante. Y, finalmente, porque he prometido que iba a ser razonablemente breve, felicidades al diario de Burgos, 125 años, la historia de un éxito. Fijaros, la nuestra es una tierra de historia y es una tierra de cultura, y en el acervo cultural, entre los activos culturales de Castilla y León, no por casualidad se encuentran un buen grupo de publicaciones, de medios, escritos a lo largo y ancho de esta comunidad autónoma. La andadura de los medios no es fácil. Quienes de esto saben me han explicado cómo en los últimos 150 años en Castilla y León habrán nacido, y la inmensa mayoría de ellos habrán finalizado su andadura, una andadura de ilusiones y de impulso y de profesionales, más de 4.000 publicaciones escritas. Pues bien, tenemos la enorme fortuna, con el carácter ya de institución, parte de nuestro patrimonio cultural y social, de que 8 de esos medios de comunicación escritos, 8 digo, han llegado a la bonita edad de los 100 años, y entre ellos el diario de Burgos hoy celebra, y yo creo que lo hace con la dignidad que merece esta celebración, 125 años de existencia. En un mundo complicado, en un mundo extraordinariamente competitivo, en un mundo especialmente acelerado en los últimos 20 años por la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como es el de los medios, ¿cuál es, queridas amigas y amigos, la razón última o la razón radical del éxito, de la historia de éxito de 125 años que no se detienen aquí? Yo creo que las palabras proximidad, cercanía, vocación de servicio, humanidad, el propio sentimiento de los centenares de personas que desde la redacción y dirección del diario de Burgos, esa implicación radical en la realidad de los burgaleses, hacen de medios como Diario de Burgos, y de Diario de Burgos, en el caso concreto de Burgos, no solamente el medio de comunicación líder, sino medios absolutamente imbatibles que hoy celebran 125 y que llegarán a cumplir los 250. Yo quiero, en ese sentido, como siempre, rendir homenaje a las personas, a las personas que han hecho, con su esfuerzo, con su inteligencia, con su sagacidad, con su apuesta empresarial, con su dirección, acomodándose a los buenos y malos momentos, la historia de estos 125 años. En 125 años, ¿qué no habrá visto el diario de Burgos? Ha visto tiempos de democracia y tiempos de dictadura. Ha visto tiempos de crisis y tiempos de progreso. Ha visto tiempos de monarquía y tiempos de república. Ha visto tiempos de guerra y tiempos de paz. Pero ahí está, como un testigo de la historia, de la historia grande y de la historia pequeña. Decíais, y decíais bien, que para el actual presidente de la comunidad, la referencia del diario de Burgos, todas las mañanas, a primera hora, en su oficina, encima de su mesa, es inasequible. Pero no quiero referirme a ese testimonio cotidiano de mi trabajo actual. Quiero referirme al niño burgalés que fui. Quiero referirme a ese sonido tan familiar en nuestras casas. Era el primer sonido que interrumpía la opacidad y el silencio de la noche del repartidor del diario de Burgos que llegaba a casa en el ascensor repartiendo y depositando el diario. Sabíamos que algo muy familiar, tan familiar como el primer alimento, como el desayuno, estaba ya depositado en la puerta de casa. ¿Cómo no vamos a querer? ¿Cómo no vamos a llevar en el corazón al diario de Burgos, cuando en el diario de Burgos podemos también todos nosotros rastrear esa pequeña historia de nuestra familia, esa pequeña historia del tiempo de cada uno de nosotros, desde nuestro propio nacimiento hasta, desgraciadamente, en algún momento, la desaparición y la defunción? Es algo muy nuestro, es algo enraizado, es algo que explica esa historia de éxito por la que os felicitamos a quienes la hacéis posible. Os lo agradecemos por el gran servicio público que desarrolláis. Os pedimos en una sociedad moderna, democrática, de progreso del siglo XXI, que seáis, querido Raúl, ese pepito grillo que nos advierta, que nos haga ese escrutinio, que nos haga ese seguimiento, que nos haga mejores, que nos expolee, especialmente a los responsables públicos y, sobre todo, no perdamos esa cercanía. Hacer de las realidades individuales un ejemplo, pero también construir comunidades, construir sociedad, construir el sentido de solidaridad que el diario de Burgos supo articular en el caso concreto de Campofrío y también construir esos otros modelos de integración como son los relativos a la comunidad autónoma. Que en pleno siglo XXI el diario de Burgos se repute, cumpliendo 25 años, como la cabecera, como el buque insignia de una modernísima empresa multimodal de comunicación, me parece que es el mejor reflejo de la historia, de lo bien hecho, de lo bien plantado en su momento, como ese ciprés, querido Abad de Silos, como ese ciprés que yo siempre he puesto como ejemplo de lo que debemos hacer, de todas esas raíces, que son raíces centenarias, debemos proyectar sin límites nuestra capacidad de crecer para seguir siendo los mejores. Y, sin duda alguna, hoy estamos festejando al mejor medio de comunicación, no por casualidad, líder en Burgos, líder en Castilla y León y uno de los grandes líderes de los medios de comunicación de España. Por todo ello, y no he sido breve, muchas gracias y muchas felicidades.